En recuerdo de las víctimas por el COVID, de la isla de La Palma, por desgracia han sido seis y también en reconocimiento por el esfuerzo y el trabajo de todo el personal implicado en la lucha contra esta pandemia, todas las instituciones públicas implicadas y hemos querido hacer este pequeño homenaje por un año, de ese 14 de marzo del año 2020 que no podemos olvidar durante nuestras vidas, pero que esperamos que estemos dando los pasos necesarios para que pueda terminarlo lo antes posible, siendo un año difícil, un año duro, pero bueno, tenemos esperanzas en que estamos viendo la luz al final del túnel y que esta pesadilla queda tras la luz.